Vamos a charlar dentro de unos minutos, segundos, nada más, con Carlos Suárez, que es concejal de la UCR, de Juntos por el Cambio, que está en línea vía Zoom con nosotros. ¿Cómo te va, Carlos? Buenas tardes. Héctor, ¿qué tal? Buenas tardes para vos y para toda la audiencia. Está también Paola desde Paraná, seguramente se va a sumar con alguna consulta. Hola, Carlos. Estás proponiendo que se declare la emergencia por 180 días en el sistema de transporte público. Contanos un poco por qué, Carlos. Bueno, la verdad que, Héctor, frente a un hecho que, o algo que ya parece ser un hecho, que es el aumento del transporte público, un nuevo aumento del transporte público de pasajeros, nosotros entendemos que, sin perjuicio que este hecho puede ser absolutamente justificado, porque seguramente tiene que ver con la inflación, con los costos que se elevan, lo que sí es cierto es que el propio Ejecutivo Municipal expresa que ha bajado el corte de boletos de algo así como de 160.000 boletos prepandemia a 40.000 boletos a este momento de la pandemia. Entonces, esto claramente nos hace ver que también reconocemos que el sistema de transporte venía en crisis, pero esta situación, entendemos nosotros, lo pone en una crisis terminal, que no se va a poder sostener el sistema, ni siquiera con este pretenso aumento que seguramente se va a tener en los próximos días, por lo cual es necesario rediscutir la cuestión de fondo. La cuestión de fondo es todo el sistema de transporte público en la ciudad de Santa Fe. Creo yo que frente a estos hechos que mencionaba recién, que son datos objetivos, es necesario conformar espacios para en este lapso que proponemos, que pueden ser 180 días, pero que es simplemente una propuesta, podamos alumbrar un sistema de transporte público nuevo. Que ya yo me adelanto a decir que no va a ser el ideal para una ciudad como la de Santa Fe, pero que por lo menos nos va a poner, digo, en contexto, nos va a permitir tener una foto a partir de la cual empezar a construir un sistema de transporte mejor para la ciudad, pero lo que sí es seguro es que si seguimos por este camino, este sistema va, digamos, va camino al colapso, lo que significaría que en algún momento no tengamos transporte o que tengamos que padecer situaciones que se viven en otros lugares del país. Obviamente la situación de la pandemia ha reducido drásticamente el corte de boleto, se ha volcado mucho la gente que siguió laburando a la moto, a la bici o al propio vehículo particular. Sumarle a esto que hace tres años venimos con crisis económica, ¿hay alguna posibilidad en este contexto, Carlos, de licitar el transporte con esa idea de dos empresas, dividirse las frecuencias, los recorridos, tener, digamos, una relación legal con el municipio que se pueda sostener en el tiempo o no hay ninguna chance en este momento? Mirá, yo voy a seguir opinando lo mismo que opinaba cuando era oficialismo, ahora que soy opositor con relación a esto. Para mí la licitación, yo no digo que no sea, creo que es una de las cosas que hay que evaluar en esta mesa. La ciudad de Santa Fe tiene una ventaja, entiendo yo, en función de una decisión que tomó hace algunos años con relación a otros lugares del país, donde también la vinculación con el municipio desde el punto de vista contractual con las empresas es precario. Y es que la ciudad de Santa Fe tiene una ordenanza que regula el servicio, es decir, cuáles son los parámetros dentro de los cuales se deben prestar el servicio de transporte público por pasajeros. Eso está regulado por ordenanza y la vinculación contractual con las empresas que la prestan es cierto, como vos decís, es precario. Yo digo, sobre esta mesa de discusión hay que poner esto, pero también es cierto que este aspecto, como otros del transporte público, en realidad no se van a poder resolver en la ciudad de Santa Fe, porque hay que decirlo, el transporte público en todo nuestro país está prestado por los mismos prestadores, que en definitiva se ponen de acuerdo entre ellos para decidir a dónde compiten y a dónde no compiten en el marco de una licitación, por lo cual siempre, o generalmente, mejor dicho, lo que pasa con esa licitación es que no termina siendo lo que la licitación misma pretende, que es una competencia entre oferentes, sino que es un acuerdo que queda lejos para la ciudad decidirlo, y muy por el contrario, quizás lo decían los empresarios. Yo no estoy culpando a nadie. Lo que digo es, así funciona el transporte en nuestro país. Y nosotros el problema que tenemos es que hoy tenemos que resolver el transporte de la ciudad. Y para mí, no está el principal problema allí, por eso te decía que esto yo lo sostenía cuando era oficialismo, que parecía ser un discurso oficialista, para mí siempre fue la realidad. Digo, y lo sostengo es que soy opositor, porque la verdad que no voy a ser yo el que va a decir, o va a levantar la bandera de llamemos ya licitación, porque esa es la solución para el sistema de transporte. Porque no es así, no estoy convencido que sea así. Quizás pueda mejorar algunos aspectos de la vinculación contractual, pero en realidad, como te digo, nuestra ciudad tiene una ordenanza que es la que yo planteo y que discutir de fondo. Y en la discusión de esa ordenanza hay que ver esto que vos decís. Si podemos pensar en líneas troncales, si tiene que haber líneas de asistencia, si tenemos que reducir recorrido y frecuencia, si tenemos que incorporar, yo creo que sí, por supuesto, algo que venimos discutiendo hace mucho, mencionando hace mucho, pero que poco se hace, que es esto de ir hacia la multimodalidad del transporte, establecer planos de transferencia, para esto que vos decís, atendiendo que hay una decisión de los vecinos en función de lo que pasó en el marco de la pandemia, de volcarse a la movilidad particular, cualquiera sea. Pero en definitiva, quizás nosotros tenemos que pensar que frente a este hecho concreto y a la necesidad de reducir el sistema de transporte por el estado de crisis en el que se encuentra, hay que pensar en esto de la multimodalidad, en playa de transferencia, donde se puedan dejar los vehículos particulares, las motos, las bicis, los monopatines eléctricos, ahora a resguardo, que estén cuidados, y a partir de allí tomar un colectivo que extraiga a nuestros vecinos hasta el centro o hasta algún punto determinado. Hay que pensar que los colectivos tienen que tener, como ya está obligado por ordenanza hace muchos años, hay planteos también nuevos con relación a los monopatines, lugares para llevar este tipo de movilidad personal. Digo, todo esto hay que ponerlo sobre la mesa y evaluarlo. Y también, Héctor, un dato que no es menor, porque el municipio aumenta el boleto porque seguramente hay una necesidad, pero además porque es la única herramienta que tiene para abordar el sistema de transporte, porque en definitiva el resto de los valores que influencian el sistema de transporte no se deciden aquí. Por ejemplo, los subsidios que recibe el sistema, que son subsidios que se distribuyen a nivel nacional, y como todos sabemos, hace muchísimos años esos subsidios privilegian a la área metropolitana de Gran Buenos Aires y discriminan a toda la ciudad del interior. En Santa Fe le cabe la generalidad de la ley en ese sentido. Pero nosotros también queremos que miembros de la nación vengan a discutir esto y ver si hay alguna posibilidad de revisión. Yo digo para saberlo, porque la verdad que soy escéptico a que lo podamos resolver desde una mesa municipal. Pero digo, por lo menos como ciudad lo tenemos que tener claro y tenemos que saber que ese aspecto va a seguir funcionando como hasta ahora y en ese marco de discriminación para ver qué pasa con los otros aspectos desde el punto de vista monetario, económico, de inyección del dinero al sistema, que sí se manejan en la ciudad de Santa Fe, como pueden ser los subsidios al transporte escolar y que también aparentemente la provincia manejaría un subsidio para los boletos escolares. Es decir, que el sistema va a contar con recursos frescos todos los meses, que en principio están garantizados por provincia y por municipio. Eso también es un aspecto a considerar en el marco de todo el sistema. Pero para nosotros eso se tiene que hacer en una mesa donde estén todos los actores sentados, donde también consultemos con los vecinos porque la verdad, como te decía, en lo que arroje este trabajo, este estudio y en definitiva el nuevo sistema que para mí debería alumbrarse, no va a ser satisfactorio para la ciudad que tenemos hoy. Esto me adelanto a decirlo, pero esto también es una consecuencia de los años de crisis que venimos atravesando en ello. Carlos, te pregunta Paola Neto, desde Paraná. Concejal, ¿qué tal? Muy buenas tardes. No hay que irse demasiado lejos para encontrarse con sistemas de transporte público total y absolutamente deficitarios. Digo, acá en la ciudad de Paraná este no es un problema nuevo. Tenemos prácticamente el mismo conflicto, muchísimo peor por determinados momentos que la ciudad de Santa Fe. Acá hemos pasado en el marco de la pandemia paros de más de un mes. Lo mismo sucedió en el año 2019, con pérdida de frecuencias también, con pérdidas de coches completos que quedaron fuera de circulación y con un reclamo muy fuerte por parte de muchísimos vecinos y vecinas que necesitan el servicio de transporte para poder trasladarse. Mi pregunta en relación a esta situación es, ¿observan qué es lo que sucede en otros países, en otras ciudades que tengan las mismas características o características similares a Paraná, a Santa Fe? ¿Cómo es que han encontrado una solución por lo menos a mediano o largo plazo? Porque uno lo que tiene presente es que siempre son soluciones muy cortoclasistas que en definitiva no terminan de solucionar un problema que tampoco es nuevo para ciudades como por ejemplo Paraná y allí la ciudad de Santa Fe. ¿Qué tal, Paola? Buenas tardes. Sí, comparto totalmente lo que decís y mirá, voy a hacer una reflexión media jocosa. Creo que el gran problema de esto, como de muchos otros temas, es que somos argentinos. Porque la verdad que es así y nos cuesta reconocer algunas cosas porque el sistema de transporte funciona muy similar en todos los lugares del mundo. Es decir, el sistema de transporte público es deficitario, los estados ponen recursos. Esto es así, es decir, que si el estado pone recursos en un sistema deficitario probablemente la ganancia del empresario esté muy tabulada. Es decir, el margen tenga que ver con cosas que se mejoran dentro de la prestación de servicios pero que en definitiva si fuera solamente por el cálculo más lineal de ingresos, por boletos, por recursos que pone el estado, por subsidios que pone el estado, estamos hablando de una ganancia muy tabulada. Lo que pasa es que en otros lugares del mundo esto se acepta, se establecen por allí parámetros de licitación que son distintos, por allí hay licitaciones más bien por regiones en un país federal, por ejemplo, donde los empresarios, donde el estado municipal que es el estado más pequeño frente a esto sabe cuáles son los empresarios que van a competir o que pueden acceder a prestar el servicio de transporte en determinada región del país. Pero esto se define con la presencia del estado y no como pasa en nuestro país que particularmente parecería ser una decisión de los empresarios. ¿Quién juega o quién compite o quién se presenta en tal o cual lugar? A mí me parece que hay mucho que tiene que ver, por eso es una reflexión si quieres con cosas, cómo nosotros manejamos las cosas. En otros países por allí algunas cuestiones están más clarificadas y eso permite también que el sistema sea mejor. Bueno, lo mismo es lo que pasa por allí con las líneas testigos que existen en muchos lugares que son líneas que prestan, el estado presta el servicio y entonces permite esto un cotejo permanente de cómo funciona todo el sistema y de los costos del sistema. En nuestro país no hay que irse muy lejos, en nuestra provincia no hay que irse muy lejos, en Rosario la experiencia no es buena, no es buena porque el estado también cae desde mi edición, ojo, quizás tenga mucho más que ver con otras cosas, pero lo que uno observa y compara en la ciudad de Rosario la línea municipal tiene muchas más franquicias que la que cuentan las líneas privadas, digo, las prestaciones privadas, entonces por allí esto hace que el sistema en definitiva no pueda haber una comparación real del sistema sino lo que hay es más o menos el estado municipal tiene algún dato que le revela el hecho de gestionar alguna línea pero no termina de ser real. Entonces me parece que por eso te digo que tiene mucho que ver con cómo hacemos las cosas, quizás copiamos la idea madre pero después con la aplicación vamos perdiendo algunos parámetros y entonces cosas que funcionan en otros lugares no funcionan en nuestro país pero bueno una reflexión casi individual eso. Gracias Carlos un abrazo grande gracias por tu tiempo a usted Héctor Paola hasta luego muchas gracias hablábamos con... ¡Gracias!